¿Qué tal amigos? Con vosotros el Maestro Internacional Michael Rajal con una partida más. En esta ocasión tenemos una partida de la lista de reproducción de la colección de ajedrez de torneo. Y en esta sección, como ya todos sabéis, analizo para vosotros algunas de mis mejores partidas jugadas sobre el tablero. Nada de internet, sino en partida oficial. Si queréis ver alguna más de estas partidas, podéis ir aquí abajo a la lista de reproducción y seleccionar la pestaña de ajedrez de torneo. Ya hay 5 o 6 partidas allá bastante interesantes. Hoy tenemos mi partida contra el gran maestro de Mónaco. Su nombre es Nenat Sulava. Y en el momento de jugar la partida, mi rival tenía 2.549 puntos de elo. Un elo bastante alto. La partida corresponde al campeonato de Francia por equipos. En el año 2001, yo jugaba con las piezas blancas representando el equipo de Avignon. Y mi rival, Sunava, creo que representaba el equipo de Nice. Pero no estoy 100% segundo del Nice. Entonces yo jugaba con Avignon. Creo que era primer tablero. Tal vez segundo tablero, no recuerdo bien. Creo que era primer tablero ese día. Y nada, con las piezas blancas conté un gran maestro bastante fuerte. Me superaba en 150 puntos de rating. Pero bueno, yo me encontraba que estaba jugando bien en el campeonato de Francia. Y pensé, bueno, aquí tenemos una buena batalla por delante. Y la partida salió bastante bien, como vais a ver. Y es bastante instructiva. Por tanto, quedaros conmigo. Y espero que disfrutéis de la partida. De los comentarios que iré haciendo sobre la partida. Y estoy seguro que vais a aprender algunas cosas interesantes en el camino. Bueno, mi rival, ya antes de la partida, la preparación previa, me di cuenta que jugaba la siciliana. Y concretamente el sistema Paulsen, con el peor en E6 y el peor en A6. Contra la Paulsen yo he jugado tanto Arfil de 3, la he jugado muchas veces. Una jugada que la verdad es que me gusta mucho. Arfil de 3. Y luego he intentado jugar C4. Maroxi. Y también he jugado caballo C3. Para esta partida opto por jugar caballo C3. Los motivos por los cuales voy cambiando de variante son varios. Pero el más importante suele ser, cuando tengo varias líneas contra una defensa, depende de la variante que suele jugar mi rival. Entonces, en función de la línea específica que mi rival elige, si me gusta más o menos, pues yo elijo una jugada u otra contra la siciliana. Para esta partida opté por caballo C3, que es muy principal. Mi rival lanza con B5. Y juego Arfil de 3, protegiendo el peón y preparándolo en roquicorto. Esto es mi línea principal contra esta línea. Es muy correcta, muy buena. Unos pocos años más tarde volví a jugar esto contra el gran maestro Víctor Bologán. Que esa partida la veremos más adelante en esta misma sección. Así que vamos a revolver. En aquella partida Bologán me hizo D6, que es bastante principal. Y aquí también se ha jugado mucho Dama B6, atacando el caballo. Y también se juega mucho Arfil B7, desarrollando. Pero su lava me juega Arfil C5, que esta es, diríamos que menos principal, pero perfectamente teórica. Ataca el caballo. Por tanto, se requiere una defensa del caballo. Puedo jugar Arfil E3 protegiendo. Es posible, perfectamente bien. Pero por lo general en la asicinada, cuando te hacen Arfil C5, la jugada correcta es Caballo B3. Porque el caballo se aleja del centro, pero ganas un tiempo atacando el Arfil. Y aquí hay dos líneas. Arfil E7, que es la más sólida, contra lo que el blanco puede jugar en Roque. Pero también puede jugar Dama G4, que es la jugada más compleja. Y es la que en principio yo tenía intención de jugar. Pero mi rival retira el Arfil a la A7. Que también es correcto. Permanece el Arfil en esta diagonal, lo cual implica que tengo que ir con cuidado aquí. Pero se aleja del flanco de rey, por tanto su flanco de rey queda un poco más debilitado. Bueno, yo contra este plan había pensado que podía jugar en Roque, Caballo C6 y Dama E2. Y he pensado, bueno, pues saco mi Arfil aquí y cambio mi Arfil por el suyo. Y de esta forma le quito la fuerza del Arfil atacando contra mi en Roque. Esa en principio era una de las intenciones que tenía. Me hace D6. Aquí puedo jugar al Arfil E3 directo, pero si no recuerdo mal, hago rey H1. Bueno, otro plan interesante, que en esta misma posición jugó el gran maestro ruso Yakomenko, que tiene 2700 y pico. Y por eso os lo muestro. Juega A4, B4 y Caballo A2. Parece un poco extraño, pero tiene una idea muy concreta en mente. Que es, después de Caballo E7 o Caballo F6, jugar al Arfil D2 atacando el peón. Y contra A5 se juega C3, de nuevo atacando el peón. Peón por peón, Caballo por peón. Y luego el Caballo se instala en la casilla B5, que ha quedado débil porque el negro ha jugado A5 cuando tenía el peón en A6. Esto yo lo he hecho algunas veces en algunas sicilianas y me parece una idea interesante. Y de hecho Yakomenko le emplea justamente en esta posición. Por tanto, un patrón interesante de recordar. A4, B4, Caballo de A2, Arfil D2 y C3. Pero es muy importante que es necesario provocar que el negro haga A5 antes de jugar C3. Porque si no, cuando haga B por C3 y tomamos de Caballo, no podremos meter el Caballo en B5. Es un patrón un tanto avanzado, pero para aquellos de vosotros que tenéis entre 2000 y 2200, pues es un patrón perfectamente aplicable en vuestras partidas. Bien. A4, B4 es la jugada. Yo hice Reh1. Estaba tentado con la idea de jugar F4 aquí. Una jugada un poco profiláctica. Bien. Si mi rival hubiera hecho Caballo G7 o Caballo F6, cualquiera de estas dos, hubiera tenido que tomar una decisión aquí entre Arfil E3, por un lado. Arfil G5, que también es interesante. Clavándole el Caballo, aprovechando que el Arfil está al otro lado del tablero. O F4, que también da lugar a un juego bastante periagudo. En este caso, de todas formas, contra F4, H5 suele ser muy interesante si el negro no está enrocado. Y luego puede jugar Caballo G4. Y fijaros que incluso en estas posiciones, nunca podré comerme el Caballo, porque aquí es donde se ve al Arfil golpeando esta casilla. Y esto sería un mate bastante curioso. Así que tengo que ir con un poquito de cuidado con jugar F4 si el Arfil sigue viviendo. Pero mi rival, en vez de jugar Caballo F6, que es normal, jugó Dama H4, que me desconcertó un poquito. Yo sospecho, y de hecho sospeché en la partida, que su lava no me tenía demasiado respeto. 150 puntos menos, partida por equipos, me estaba jugando rápido. Yo creo que él ha ganado algunas partidas contra jugadores quizás de un nivel un poco más flojo que yo, con ataques directos con Arfil, con Caballo, con Dama, con Peón. Tal vez un Caballo 5 en algún momento. Y probablemente pensó, bueno, pues a este me lo voy a comer con patatas, como digo yo, ¿no? Pero a mí no me gustó mucho la jugada de Dama H4, me pareció prematuro. Eso sí, me dio un poco más de miedo jugar F4 ahora, porque entonces sí que vi que la Dama, el Caballo y el Arfil podrían crearme algunos problemas en el flanco, ¿no? Por tanto, por ejemplo, si yo ahora jugaba Arfil E3, Caballo G4 sería durísimo, ¿no? Abenzando mate y amenazando el Arfil. Entonces opté por jugar aquí Arfil E3 en vez de F4. Me pareció la jugada correcta. El ordenador da una variante de estas diabólicas que solo da el ordenador, que a mí ni se me pasa por la cabeza. A4, B4 y Caballo B5. Esta ni se me pasa por la cabeza. Pero otra vez un patrón interesante. Peón por Caballo, peón por peón. Y ahora, si el Caballo se mueve donde sea, B6 recupera la pieza porque la torre está enganchada. Y además parece que el ordenador da gran ventaja, porque luego entra el Arfil por aquí, todo funciona muy bien para las blancas en esta posición. Bueno, a mí ni se me ocurrió esta jugada, vamos. A4 sí, pero Caballo B5 no. Pero un patrón más que me apunto, claro. Claro, este patrón casi nunca funciona, porque el Arfil negro está en E7 y cuando haces A4, B4, Caballo B5, te lo come y eres tú el que no puedes tomar porque pierdes la torre. Pero con el Arfil en A7 justamente aquí funciona. Por tanto, también funciona porque el Arfil no está desarrollado. Si el Arfil estuviera en B7, podría mover el Caballo y no ganaríamos nada. O sea que es muy, muy específico. Tan específico que no sé hasta qué punto podemos considerarlo un patrón. Pero el módulo la da al toque. Bien, yo jugué al Arfil E3. Digo, me cargo el Arfil y me quito problemas de ataque. Me juega Caballo F6, cambio el Arfil y ahora sí juego F4. Digo, bueno, sin el Arfil ahí, mi flanco de rey no es preocupante. Si me hace Caballo G4 puedo jugar H3 y en principio no hay problema. Y yo quiero atacar por el centro. A ver, su rey está en el centro y en la siciliana hay que golpear por el centro, si es posible. Y aquí se la juega. Aquí se la juega con H5. Que ya es una jugada, diríamos que muy, 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 muy agresiva, muy ambiciosa. Porque ya es muy difícil que después de esta vaya a hacer en roque corto. Tampoco puede hacer en roque largo. Por tanto, él acepta ya dejar el rey en el centro. Y entonces mi plan es muy claro. Asegurarme de que no me reviente por el flanco de rey y en el momento preciso golpearle en el centro. Entonces yo no estaba muy seguro qué planeaba mi rival aquí. Pero sí que pensé que Caballo G4 era una amenaza que pronto o tarde tenía que atender. Por tanto, hice una jugada profiláctica. Ya sabéis que yo insisto mucho en la profilaxis en mis vídeos. Y los jugadores más fuertes constantemente están utilizando profilaxis. De hecho, en mi opinión, es probablemente el concepto estratégico que menos utilizan los jugadores que son fuertes pero pretenden llegar a nivel de maestro. O sea, piensan mucho en sus jugadas pero no toman... También piensan en las jugadas de los demás como no puede ser de otra manera. Pero no ves muchas veces jugadas que no tienen ningún significado para su propio juego pero va directamente a romper el plan del otro. Y mi jugada es así. Yo juego Rey G1. Que diréis... Hostia, ahora acabas de jugar Rey H1. Ahora haces Rey G1. Pon el módulo y veréis que es la segunda jugada del módulo. O sea, que es una jugada bastante buena. Y la idea es que si ahora intenta Caballo G4 puedo jugar H3 y según cómo voy a amenazar cómerme el caballo. Entonces, claro, la profilaxis de jugar Rey G1 anticipa o previene con mayor fuerza su jugada Caballo G4. Ahora, de repente, su lava se da cuenta de esto y entonces le crea una cierta confusión en la cabeza. Y aquí se la juega pero le sale mal. Me hace G5. Y yo entiendo por qué la hace pero no estoy de acuerdo con esta jugada. Entonces, antes de explicaros qué intentaba hacer con esta jugada os dejo que vosotros penséis un poquito. Os acaban de jugar G5. Os atacan por el flanco. ¿Cuál es vuestra jugada en esta posición? No solamente vuestra jugada sino vuestra jugada y un par de secuencias de jugadas posteriores. A ver si sois capaces de encontrar. Hay varias jugadas buenas. No solamente hay una pero creo que la que yo hice a nivel práctico es la mejor. ¿Lo habéis encontrado? Bueno, la idea de G5 es que si te comes el peón él pretende meter el caballo en G4 meter el caballo en E5 que es una casilla muy buena para el caballo ahora que el peón no lo ataca jugar torre G8 al fil B7 y lanzarme un ataque sobre mi enroque directo y el rey esconderse aquí en E7. Esa es la idea que él tiene. Por tanto permitir que su caballo llegue a E5 es mala cosa para mí. Si habéis estudiado la siciliana uno de los patrones típicos es que cuando te hacen el G5 en una posición con E4 y F4 suele resultar muy fuerte golpear con E5 y espero que esta es la jugada que habéis decidido. Atacamos el caballo peón por peón y ahora en lugar de comer este peón que por otra parte está bien tácticamente está bien la que es muy fuerte es la que yo hice que es peón por peón. Entonces ahora de hecho lo que he hecho es sacrificar un peón a cambio de una excelente posición. Fijaros ya él no puede poner el caballo en E5 porque la casilla está ocupada por el peón yo tengo una casilla magnífica de caballo en E4 para arfil o caballo tengo dos columnas abiertas para atacar y su rey está en el centro. Todo ello cabe de un peón. O sea cojo yo la iniciativa mediante el sacrificio de un peón en vez de dejarle a él la iniciativa mediante la puesta de un caballo en E5. Bueno a esto no le gustó nada no le gustó nada y de hecho me hace dama por peón yo juego dama F3 con doble ataque única jugada para evitarlo caballo de E5 con lo cual recupero el peón y aquí me ofrece tablas. Claro juegas con un tío de 2550 tiene 150 puntos más de tú de lo que tú es un gran maestro y en el equipo te ha dicho oye si sacas unas tablas es un gran resultado para el equipo pero miras la posición y dices tengo igualdad de material su rey está en el centro mi rey está protegido no estoy seguro de tener ventaja o no pero joder si acepto tablas cada vez que un gran maestro me las ofrece porque se encuentra peor porque si no no las ofrece eso tenéis que tenerlo muy claro si un jugador más fuerte se ofrece tablas generalmente es porque está peor o al menos él se siente peor y tengo que jugar la posición y si pierdo pierdo pero si pierdo aprendo y si gano bueno pues esa era una gran alegría para mí por tanto dije que no consulté al capitán él me dijo que hiciera lo que yo creía y yo opté por seguir jugando nada por peón he recuperado el peón veo muy claro que la torre puede venir aquí mi alfín puede venir aquí mi caballo viene por aquí vale él también tiene algunas ideas que tengo que vigilar pero en principio tiro para adelante aquí bueno justo después de decir que no me hace torre de 7 entregándome el caballo y aquí tengo que reconocer que por un momento pensé ostras quizás tenía que haber aceptado tablas porque me doy cuenta que si me como el caballo me tiene alfil b7 y me ataca la dama y hay un mate aquí detrás así que me estaba arrepintiendo un poquito o lo tengo que reconocer pero luego se me pasó enseguida pensando bueno no tengo por qué comerme el caballo simplemente aparto mi dama es verdad que yo quería colocar el caballo en esa casilla pero ya la colocaría después y sus problemas siguen siendo los mismos mi alfil aquí en e4 defenderá el mate y atacará su caballo por tanto enseguida se me pasó un poco la ese mal momento de ver ostras quizás tenía que haber sido las tablas bueno me hace torre g8 me hace un mate yo protejo y ataco a la vez una buena jugada él se va para atrás con el caballo atacado defiende el arfil y ahora no estaba muy seguro cómo seguir porque tengo muchas jugadas candidatas puedo hacer un hueco para mi rey puedo atraer una torre aquí para disfrutar su torre o en e1 para hacer rayos x contra su rey puedo apartar mi dama y buscar una entrada de caballo tenía varias jugadas candidatas tengo dama f2 también que es interesante amenazando la entrada aquí y caballo c5 el problema de tener muchas jugadas interesantes es que a veces no es fácil acertar con a más fuerte yo opté por pensar bueno la torre en a1 no está haciendo nada así que de todas las jugadas me voy a quedar con torre a e1 incorporo mi última pieza al ataque y me pareció importante presionar este peón con el rey detrás pensé que era fácil que hubiera golpes tácticos con esto él me juega f6 que es lógico protegiendo el peón y ahora torre 2 otra jugada muy buena y profiláctica refuerzo el mate para así liberar este arfil por si quiero jugar a f6 o si me ofrece el cambio de arfiles poder hacerlo pero también planeo posibles doblajes de torre aquí o aquí dependiendo de la circunstancia una buena jugada profiláctica bien si me hace arfil b7 cambio los arfiles y me hago una escapatoria y luego una vez que ya mi rey está seguro pues bueno el plan que yo había pensado es en algún momento quitar la dama y jugar caballo c5 su rey sigue en el centro creo que tengo una clara ventaja pero aquí hay mucha partida en lugar de esto él me jugó torre f8 una jugada ambiciosa que me dio a entender que estaba intentando empujar con f5 pero no veía nada claro que esto fuera correcto y yo os he dado la opinión de que si tú detectas que tu rival quiere venir hacia ti no se lo impidas ponle dale la soga y deja que él mismo se ahorque no intentes impedir una mala jugada si crees que su jugada es mala y yo pensé que el avance del peón f iba a dejar este peón irremediablemente débil por tanto no solo intenté frenar simplemente mejoro mi posición de dama golpeando a muchas cosas a la vez y posibilito mi entrada de caballo en c5 él con esa ambición me juega a f5 y yo sencillamente juego arfil c6 le ataco la torre tiene que cambiar y ahora fijaros como ha quedado su posición le ataco el arfil le ataco el peón arfil b7 que antes era muy bueno ahora no tiene sentido porque mi torre defiende amenazo caballo c5 de repente su f5 ha ido en contra y era un gran maestro pero está claro que hoy no tenía su día pero yo le he puesto la soga y he dejado que él mismo se ahorque no he tenido que forzar los acontecimientos bien ahora está perdido intenta arfil b7 capturo el peón con jaque tengo que ir con cuidado aquí calculé lejos porque estoy dejándome el mate aquí abajo rey d8 dama b6 jaque también calculado rey c8 y dama c5 jaque y aquí él abandonó abandonó porque abandonó muy rápido además y se fue muy cabreado me acuerdo que estaba muy muy cabreado no conmigo creo sino por haber jugado mal y perdido y se fue muy cabreado y creo que abandonó porque vio que me comía esta torre con jaque yo estaba contento y en fin pero cuando llegué a casa al hotel y analicé un poco me di cuenta que su abandono había sido un tanto precipitado podía haber seguido porque podía haber hecho rey b8 y yo obviamente hubiera comido su torre con jaque y ahora torre d8 y ahora de repente me amenaza mate aquí y me ataca la dama también así que hubiera tenido que encontrar que estoy seguro que lo hubiera encontrado dama por torre dama por dama y ahora por ejemplo torre por peón y hubiera tenido que jugar esta posición yo creo que con dos torres contra dama con dos torres y dos peones contra dama creo que debo de ganar el ordenador me está dando una ventaja de 1.90 casi 2 pero bueno estoy seguro también que si su lava hubiera visto esto no hubiera abandonado hubiera continuado jugando por tanto él estaba bastante cabreado con su juego quiero recordar que cuando hizo F5 ya se puso no había previsto mis jugadas y se puso muy nervioso y entonces abandonó muy rápidamente que para mí fue una alegría obviamente ¿no? bien pues una partida bastante interesante una sección en abierta donde hay varias cosas interesantes para aprender tanto técnicas como también psicológicas y una victoria más en una época de mi carrera como jugador muy prolífico está bajando muchos torneos campeonato de España campeonato de Cataluña campeonato de Francia juega contra muchos grandes maestros y bueno cada tanto en cuanto me lleva uno por delante este es un buen jugador casi 2.550 ahora ya ha bajado un poco más suelo pero en aquel momento era un jugador muy muy fuerte y pues como podéis imaginar me puse muy contento con la victoria y creo que mi juego además fue bastante interesante sobre todo detectar su ataque y romper en el centro consiguiendo la casilla de 4 con el sacrificio de peón como siempre si os ha gustado dejadme un comentario abajo y suscribiros al canal si no lo estáis y si queréis dejar un me gusta pues encantado y como siempre si tenéis intención de comprar algún libro o tenéis intención de invertir algo en material de ajedrez no dejéis de comprar en Duochess ahora os pondré un poquito de publicidad y ahí tenéis un 10% de descuento utilizando el código RAJAL a la hora de comprar os haced un 10% y además colaboráis con el canal y con los contenidos que vamos publicando aquí pues nada hasta pronto y me alegro de saludos una vez más hasta luego ¡Gracias!